¡Ahhh! ¡Fuego! ¡Juego, juego! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡Le doy, le doy, le doy! ¡A huevo, chaval! Es que soy una verga, güey. Ya es bien pro el gizmo control. Pues yo qué quieres que haga. Yo quiero jugar contra personas, pero el pinche juego... ...me mete contra robots. ¿Qué quieres que haga? ¡Fuego! ¡Fuego, putita! ¡Fuego, putita! ¡No seas mamón, queselote! ¡Hasta los bots tragan balas! ¡A huevo, ese sí le di! ¡Dos putazos! ¡Fuego, fuego! ¡Adiós, bebé! ¡Bien! ¡Asistencia! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Si no me metía al ejército nada más porque no quería, güey. Porque realmente... ...hubiera matado a todos mis enemigos. Vale, ya vamos a ganar otra vez. ¡Wow, qué curioso, eh! ¡Uf! ¡Soy una bestia! En el buen sentido de la palabra, claro. Ni siquiera voy a lograr... ...eh... ...hundir a ese albani, güey. Vale, ya se va a acabar. 30 segundos 9 kilómetros Llegaré tan lejos Mira, 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 mira Fuego ¿Cuánto que le doy? ¿Cuánto que le doy? ¿Cuánto que le doy? Oh, shit, man Cuatro putazos le di No huevo, te digo, es que Es que no hay de otra, güey No hay de otra Ok, el dab Pero si tiene multijugador No sé, es que Yo no la encuentro, güey En el menú de inicio yo no la encuentro Hola, panqueques, hola, hola El dab, el dab, claro, claro ¿Cuántos? ¿Nada más uno? A ver, ¿a quién nos va? B, por ejemplo Este es de la... Estas son como campañas A ver, en el menú de inicio Funcion No Esta es la tienda Estas son la campaña y misiones Estas son naves Y esta es jugar Ah, aquí está, coño Güey, su puta madre Ah, sí, ahí está Coño de la madre Ah, sí, sí, sí Va Haz cuatro Pero rápido, eh Va rápido Ahí está Toma Toma, chaval Pues es que cuando iniciamos el juego Me metió directamente contra la IA ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué vergas no te da la opción de... ¿O por qué carajos no te abre aquí? ¿Por qué? A ver, explícame eso Este, voy a ir con este otra vez Porque me gustó Inclusive vamos a hacerle un upgrade Ah, targeting system Tribe one, mode two Pues sí Ah, esto qué es? Ah, trece mil Madre santa Oh, me dio otro logro Learning the road Sin sala Ah, ok Una actualización Un upgrade Mejor Eh, creo que tenías que subir de nivel Coño Es que el juego sabe que eres Me voy a comer, ya vengo ¿Quién sabe si llega? Bueno, a lo mejor sí Así como es de rápido Santi, a lo mejor sí Sí llega Este Esto es para actualizarlo a Voy a comprar esto Voy a comprar esto, chicos Oh, shit Cambiamos de barco Ya no puedo regresar Muy bien Ah, sí Oh, shit Bueno Me voy con este Me voy con este Porque me gustó A ver, qué pedo Vamos a la batalla Vamos a la batalla, chicos En tres minutos Vuelve Santi Tal vez hasta en menos Ah, que no me donaron Tal vez hasta en menos Regresan Ay, no, güey Es que estoy emocionado Por lo de mañana No compartí el directo No compartí el directo Mamón Pero ya está Ya está Claro, ya nadie lo va a ver Pero Pero ya está Siento que va a morir Gizmo luego Tal vez Tal vez Porque yo suelo irme Así de lleno En chinga Contra todo Entonces, sí Tal vez Tal vez muera Aunque teóricamente Este ya le Armor Pinsing High Explosive Creo que aquí te va más Con este O con el otro Ah, dale, dale ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! Le voy a poner este A ver qué pedo Ah, sí Ok, ok Nada más que no cambies Tanto porque Mi Mario Mi Mario Voy a vomitar Para que completes El Nadie le interesa ¿El Nadie te preguntó? Mira un poquito Mira un poquito Es que sí está Ok, ya hay enemigos Ahí Ahora sí son Ahora sí son Un poco Locos Ahora sí se pone Interesante esto, eh La cagué en el primer tiro Pero Pero en este segundo Ya no Bueno, tal vez También, pero No, sí le doy Sí le doy Hijo de mi vida Hijo de mi vida Y de mi amor Ráscame los huevos Que tengo, comezón Ok, ¿Nadie se está Fijando en mí? Voy desapercibido Que la puta madre Que no le doy a nada Ahora Ahí Sí le doy Sí le doy A huevo que le di ¿Cómo coño de que no? ¡Hala, la verga, la verga! No, miren Qué buen putazo Me metieron, eh Oh, shit Oh, shit ¿Tiene un puto submarino? ¡No! 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 Verga, wey ¿Quién tiene tantos Pinches Tantos putos Misiles, wey ¿Quién vergas Tiene tantos putos Misiles? Vamos, vamos Vamos aquí el amiguito Y yo por ese pedo Aunque creo que atrás Nos viene siguiendo uno No, no No, sí, sí, sí Aquí los tenemos Aquí los tenemos, papá Oh, shit Oh, shit Verga, el San Luis Es un pinche tanque De huevos Va a ser cabrón tirarlo Va a ser muy, muy cabrón Tirarlo, wey Oh, oh, oh Mira, 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 mira Oh, la verga, wey No mames Qué putazote me llevé Uh Ya estamos, ya estamos, ya estamos Oh, sí le di No seas mamón ¿Me estoy frenando? No, no, no Mira, 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 mira Pintas, 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 pintas Vamos a tirar este, wey No mames Que ya están tirando al San Luis Oh, shit Oh, shit Viene por nosotros Viene por nosotros, papu Viene por nosotros, papu Verga Güey, como yo quito tan poquito También que no se mame el juego O sea Voy empezando en este pedo Y me mete contra, wey Que ya llevan Chingo de tiempo, wey No seas mamón, también No Que no sea mamón, wey Oh, ya volvió Santi Ya volvió Santi Vamos chicos, vamos ¿Sí le di? No, no, no Ni de coña le voy a dar La, 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 la Creo que sí le di uno, wey O O fue otro el que me lo quitó Oh Le di en la colita Le di en la colita Papá Güey, eh ¿Qué pedo? Nadie viene, wey Vamos a pararnos Ya está virando el mamón Oh yeah Oh yeah, bebé Oh yeah, bebé Oh yeah Sí le di, sí le di Pero si aguantas machín, eh Parecería que no Pero si aguantas machín, cabrón Ahí Básicamente es como los francotiradores Oh Verga Eso sí me va a dar Oh La verga Así dolió, cabrón Eche puto de mierda Desapareció de la faz de la tierra Ok Casi dos minutos y medio Para, para ganar El típico que se enfoca En matar, wey El típico que se enfoca En matar antes de De dominar O no sé qué carajo estoy haciendo ¿Qué se salieron o qué? O se murieron Creo que se murieron Creo que se murieron O si se salieron ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Wey, ya están todos aquí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con sus vidas? ¿Qué pedo con sus vidas, wey? ¿Qué pasó? ¿Esos dos weyes están allá o qué? ¿Qué pedo? No estoy entendiendo ni un puto carajo, wey Ahora entiendo por qué no me metí al ejército o a la marina Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uy, sí lo maté yo Muy bien Este... No morí No morí Toma, papá Subtitulado por Jnkoil